El grupo de personas con discapacidad quienes reciben actualmente una capacitación por parte de colaboradores de COPE Superación en el Cantón Generaleño tendrán un trabajo fijo a partir de junio. Así lo confirmó el gerente de la cooperativa, Julio Rojas, durante una visita que realizó a Pérez Celedón. Actualmente y desde el año 2009, la cooperativa cuenta con una contratación directa con el Instituto Costaricense de Electricidad, dando servicio de asistencia de telefonía fija, telefonía celular e internet, conocidos popularmente como los servicios del 1115 y 1193. Precisamente las personas con discapacidad participan en la capacitación para brindar este servicio. El centro de llamadas estará ubicado en las instalaciones del CONACDIS en Pérez Celedón. En COPE Superación RL hemos puesto un proyecto muy importante, cual es duplicar el modelo de gestión empresarial que tenemos, que es único en toda Latinoamérica. En Pérez Celedón vamos a iniciar con 14 personas, que son las que han estado ya capacitándose. Es muy probable que a partir del 15 de junio, estas personas que ya estén totalmente capacitadas se van a incorporar a trabajar. Inmediatamente después de que terminen ellos la capacitación, se incorporan al proceso de labor. Todos, absolutamente todos, deseamos que todas las personas que se están capacitando entren en el proceso. Para los próximos meses se espera abrir un nuevo grupo. El grupo que nosotros estamos pensando es hacerlo ya a partir del mes de julio, porque terminando el 15 de junio el grupo se incorporaría actual a labores y ya tendríamos la capacitación del próximo grupo. La idea aquí es llegar y tener por lo menos de 30 a 40 personas ya debidamente instaladas en el centro de atención. La iniciativa es apoyada por supuesto por el CONACDIS. Digo de que 14 personas que se están capacitando, todos y además de ello, porque se va a abrir un segundo curso con personas con discapacidad, va a ser contratado para ese call center o ese centro de llamada. Entonces esperamos que este sea un inicio de ese resalgo que tenemos la sociedad Pérez Celedón sobre la inclusión laboral de la persona con discapacidad. Se espera arrancar en junio con el servicio. Puede ser tan grande este proyecto como cuantas personas con discapacidad hayan en Pérez Celedón. ¿Por qué? Porque le podríamos, pienso yo, vender servicios a Copeagri, le podemos vender servicios a Copealianza, le podemos vender servicios a Credecop. En fin, le podríamos servir inclusive a instituciones públicas como la Municipalidad de la Caja, empezar a atender todos los procesos de clientes que tienen ellos a efecto de poder ir generando que esta empresa sea tan grande como la es en San José de Ollar. La Asociación Inclusiva Laboral está apoyando este proyecto porque todas las personas con discapacidad interesadas pueden enviar sus currículos a la agrupación. Como requisitos está mínimo contar con el noveno año de colegio aprobado. Para mayor información pueden buscarlos en Facebook como Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón o llamar después de las 6 de la tarde al número telefónico 8515-0444.